Levemente o triste Hoy camino solo por las calles donde solo me enseñaste que el camino no empezó Mi amigo ya partió, mi amigo ya partió, mi amigo ya partió Al mirar el verde de las plazas, el crecer de un edificio a la mujer que amé hoy Tu sonrisa suena por el aire como el niño que se muere o la alegría de un tambor Mi amigo ya partió, mi amigo ya partió, mi amigo ya partió